Bueno, en el proyecto cliente vamos a crear aquí un array de clientes yo puedo tener un cliente o puedo tener 500 los que yo quiera, incluso puedo tener un array entonces yo le digo yo voy a crear de la casa de cliente un array se llama lista por ejemplo y va a tener cuantos clientes 5 clientes por poner algo que hago yo con los clientes como los asigno, como los creo están creados o no están creados como los asigno los datos vamos accediendo las propiedades un poco me goba mucho la cabeza a ver no se lo traga porque no se lo traga es que como lo estoy llamando con un in me dice no existe el método ponernombre.in tiene que hacer un string como esto tiene casting creo si yo si yo le pongo aquí yo creo que se lo traga no se lo traga no existe no existe pero existe un método por ahí espérate no, no existe existía no puede ser desreferenciado bueno, como convierto yo el entero en string eso es un objeto que se llama entero punto tu string y tu le pasas el entero y te lo convierte en cadena tu puedes declarar variables de tipo íntegra mayúscula que serían objetos que tienen una serie de propiedades y métodos y cosas yo no creo en objetos simplemente del tirón lo único que hago es usar el la clase para pasarlo a cadena vale cada lenguaje tiene su no nada bueno, a ver si se lo traga que es lo que falla lo que falla es que no creo el objeto lo que he creado es la lista he creado un array de 5 pero no creo los objetos que van en el array entonces en cada uno en vez de hacer esto lo que tengo que hacer es llamar constructor o sea, lista y aquí va a ser un nuevo cliente con los datos que yo quiero que ya hace los datos que pone para no comerme mucho la cabeza esto si se lo debería traer debería decir oye pues si y eso es coma o punto y coma coma los parámetros entonces el fallo aquí era que realmente no creo el objeto lo que crea es un nuevo una nueva lista de clientes pero dentro de la lista no había nada él sabe que tienen que meter un cliente pero no se han creado los objetos clientes ahora si se han creado ahora se lo debería tragar vale se lo ha tragado y esto ya una vez que están creados los puedo cambiar y y los datos los datos no tiene todavía si se los he puesto ya cada uno tiene 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 o sea 0 0 0 1 1 1 porque los números que le pasa son los números si no te lo crees un grey ln y te lo un print ln te digo mueve listai punto obtener nombre más creo que eso es aún más y esto será una forma estática no? tu defines que puede tener 5 elementos, 5 clientes y ya está y cuando tú quieres que sea o sea que tú lo vayas creando según te convenga pero que ni estés limitado ni te tengan que reservar un espacio que tú en principio no vas a utilizar tiene que crear una una estructura dinámica y empieza a enlazar y nodos y cosas de esas pero java tiene todo eso ya implementado entonces tú puedes usar una clase que es un array que no tiene límite o un árbol o una lista entonces tú no te tienes que preocupar de nada de eso vamos a ver lo de los esto, lo de los otros y luego vamos a lo de las listas es que como los tipos están hechos ya como tú lo puedes hacer pero es un esfuerzo bardillo para aprender y ahora vamos a usar una lista y solo tienes que mirar las especificaciones de la clase y ya está un poco más que puedo hacer voy a hacer esto, voy a hacer lo otro de 0011 le he puesto esos datos si yo por ejemplo empiezo a hacer ingreso lista 0. y crear las estructuras cuando trabajas con base de datos tú tienes que crear la estructura siempre ¿no? o sea la estructura para la clase es que crear la clase importar los datos de la clase y luego trabaja con la clase pero también clases para base de datos la clase tabla entonces tú tienes la clase tabla y tienes insertar tiene eliminar tiene modificar y eso ya no tendrías que programar sino simplemente utilizarla claro es que si no no termina nunca la historia no termina nunca eso tienes que programar tú todo como todo tienes que dar un límite porque si no al final tendrías que hacer tú los ordenadores desde el principio desde el principio vamos a ver vamos a ingresarle a cada uno ¿cuánto le ingresamos? 30 5000 pesetas bueno le da una lección espero que entienda que no todo es tan fácil como parece ojalá esto fuera tan fácil ojalá esto fuera tan fácil ojalá esto fuera tan fácil ojalá luego se lo digo a la chavala luego se lo digo a la chavala bueno ahora vamos a ver lo de la 100 200 300 400 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